Bienvenidos a It Gets Better. Bienvenidos a quienes hacen de la libertad un abrazo. A quienes hacen de su historia una bandera. A quienes son libres de ser y lo celebran. Queremos que sepan que acá estamos. Fuertes por lo que vivimos. Para les que vendrán. Somos las voces que nos hubiera gustado escuchar cuando estábamos ahí. Usted va a transformar toda esa raiva que usted está sentiendo, todo ese miedo, toda esa tristeza, toda esa desesperanza en amor y en orgullo. Justo donde estás ahora. Luchen por quienes ustedes son, por sus sueños, por creer en ustedes mismos. Porque si estamos juntos, estés donde estés, todo mejora. Así que te quiero decir, por favor, que no te rindas. Porque no estás solo. Y te prometo, un día, todo va a mejorar.